Soy Valeria Celín, soy socia en Teoduracán por herencia familiar, por elección personal y por compromiso con el barrio. Y una vez me ofrecieron un trabajo en otro país y me dije que no porque cómo iba a ser con Huracán. Es una cosa que me identifica y que es mi nacionalidad. Si vos me preguntás nacionalidad, ¿qué me era? En el 2006 nació mi hijo Emiliano, que nació ya con epilepsia y que tiene una afección mental que lo pone dentro del espectro autista. Es muy difícil, es muy difícil ser mamá de una persona con discapacidad, sobre todo vos pensás en una persona con discapacidad y te imaginás un adulto, pero cuando es un bebé es complicado, es más, es duro. Descubrimos en el 2008, 2009, que la planta de cannabis se usaba en otros países para ese tipo de afecciones. Y lo empezamos a usar con ayuda de la comunidad canábica, con muchos pares, no con médicos, no con gente con autoridad, sino con gente de la comunidad canábica. Logramos un tratamiento para él, su vida cambió sustancialmente y a nosotros lo que nos empezó a preocupar es que no les llegara la información que nosotros teníamos a otras personas. Entonces fundamos junto con cultivadoras, cultivadores, otras mamás y familias Mamá Cultiva Argentina, que es la ONG que impulsó y logró que se aprobara la ley de cannabis medicinal en el 2017. Fue de toda una lucha cambiar el sentido común de la gente, de ver una planta como un demonio a pasar a verla como una herramienta de salud que podía mejorar no solo la salud, sino el estado de ánimo de una familia, ¿no? Porque cuando mejora una persona que no está pudiendo mejorar, mejora también todo el círculo familiar y la familia extendida, que en mi caso es Huracán, ¿no? El hincha de Huracán está acostumbrado a pelear todo. Y yo tenía que pelear por, no por algo lúdico solamente. Tenía que pelear por la salud de otras personas. Si me tocó ser a mí la voz de Mamá Cultiva y no casualmente soy Huracán, yo creo que hay algo ahí, hay un hilo conductor y que tiene que ver con que no me rindo nunca. No me rindo nunca. Gracias. 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 Gracias.